¿Qué son las preposiciones? Y aquí dice que son palabras que no cambian de forma y que sirven en enlace de palabras. Las preposiciones jóvenes son palabras impaleables que sirven para unir palabras y oraciones. Como por ejemplo, la triaculación es de oposición, puede ser positiva o de contraposición más, pero, aunque, sin embargo, es lo que es lo que es. Como por ejemplo, me gusta el ballet de la pintura. ¿Qué son las interpretaciones? ¿Qué son las interpretaciones? ¿Qué son las interpretaciones? ¿Y qué es una preposición? Vamos a ir aprendiendo conforme el transcurso del tiempo, qué es cada cosa. ¿Sí? Entonces, jovencitos, denme unos minutos en lo que yo les pongo mi presentación y vamos a iniciar con las preposiciones. Las preposiciones son importantes, jóvenes. Son las que más cuesta comprender. Son las que más cuesta entender. Entonces, vamos a buscar una representación, vamos a buscar una explicación acerca de esto. ¿Qué es? Son pequeñas palabras que se emplean en una oración. Y están para relacionar las ideas, componentes de la misma, que si ellas mismas no tienen un sentido expresivo propio, contribuyen de manera fundamental a darle servicio a una oración. Las preposiciones pueden ser separables y son aquellas que están separadas de las palabras o se unen para formar otra palabra compuesta. Como por ejemplo, a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, so, sobre y tras. De esta forma trabajamos y lo podemos ver desde unos ejemplos acerca de este tipo de preposiciones. Las preposiciones se clasifican por, de lugar, de tiempo y de causa. Las de lugar son a, de, en, entre, hacia, por, y atrás. Las preposiciones de tiempo son a, con, de, desde, en, para, por, sobre. Y las preposiciones de causa son de y por. Les voy a dar un tiempo para los que están escribiendo ahí para que lo puedan hacer. Gracias. 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 no hacer caso a lo que le decíamos, ¿sí? Preposiciones inseparables. Son también llamadas preposiciones impropias. Son aquellas que tienen origen latino y que no se separan, sino que van siempre unidas a otra palabra, con la cual al unirse pueden cambiar el significado. Como por ejemplo, a, amoral, a, absorber, ante, anteponer, anti, binacional. Ahí está al revés, ¿verdad? Binacional, anti, antigénico, des, desconfiado, di, difundir, di, disfuncional, equi, equivalente, extra, extraordinario, hipertrofiado, in, inmoral. A estos también se le llaman, vamos a ver, alguien se recuerda, ¿no? Bueno, lo vamos a dejar, le vamos a dejar entonces en dudas si no saben a qué nos referimos, ¿sí? Bueno, ejemplo, ella no deshonra, José sería incapaz, nada es perdurable, el tren es subalterno, no hay nada que decaer, no hay que decaer, él no se, él no se interpondrá, eso, con su amor. Esa blusa es de color intenso. Bueno, ejercicio. A ver, de la primera, ahorita sí les voy a habilitar el chat, de la primera, o pónganme de una vez las diez, de una vez en un mismo chat, pónganme el ejercicio. Escriba en el espacio las preposiciones inseparables que unen a las siguientes palabras. Excelente. Pilas, pues, escríbanme las diez de un solo, no me van a poner una en un chat, otra en otro espacio, no, mejor todas de una vez, ¿sí? Ya les habilité el chat para que lo puedan hacer. Les voy a dar tiempecito. A ver, quiero ver. ¿Están trabajando el ejercicio? Lo tienen que escribir en su chat, jóvenes. O sea, el chat en general, ¿sí? Ahí en el chat que nosotros tenemos, pueden hacerlo. Está habilitado el chat para que ustedes puedan participar. Participen, pues, jóvenes. Participemos. Vamos a ver, ¿cuál creen que será la primera? Si quieren hablar, lo pueden hacer, jóvenes. No, 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 no. Vamos a hacer un ejemplo. De la primera es epi, ¿sí? Epidermis, ¿sí? La número dos. Muy bien, así es. Exactamente, jóvenes. La número dos, ¿cuál creen que es? Muy bien, también puede ser epidermis. Muy bien, excelente. Ahora la número dos. Vamos a ver, quiero ver si a ustedes se les ocurre. Metamorfosis, muy bien, con la dos. Excelente. Bipolar puede ser la otra, la cuatro. Admirar. Muy bien, admirar la cuatro. La cinco puede ser bipolar. Muy bien. Vamos a ver la seis. La seis puede ser, a ver, puede ser recaer. Está bien, puede ser también otra. Vamos a ver. Decaer también, muy bien. En la siete, vamos a ver la siete. Vamos a ver. ¿Cómo puede la sobrevenir? Excelente. Puede ser prevenir, no. Excelente. Atraer. Excelente. La nueve. Vamos a ver con la siete. Con la nueve, perdón. Vamos a ver cuál creen que puede ser la nueve. Proteger. Excelente. Proteger. Muy bien, Tali. Te felicito. Y la última. Superposición. Muy bien. Oposición. También excelente. Preposición. Muy bien, jóvenes. Ahí estamos. Me doy por hecho, entonces, de que lo están trabajando. Sigan ahí. Si no aparecen ahí participando, entonces, aprovechen a participar, ¿sí? Ahora vamos a continuar. Complete con las preposiciones separables las siguientes oraciones. Vamos a ver. Voy, 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 voy. Gracias, Briones, por haber seguido las instrucciones. Vamos a ver con la número uno. Manuel fue el primero en llegar a la escuela esta mañana. Muy bien. Excelente. Manuel fue el primero en llegar a la escuela esta mañana. Excelente, jóvenes. Ahora la otra. Todas maneras era importante mí. Excelente. Gracias, Mónica. Gracias, Rebequita. Gracias por escribir la oración completa. Ahora vamos con la otra. Vive la protección su tío paterno. Gracias, Sara. Gracias, Kevin. Gracias, Salazar. Excelente. Ahora vamos con la cuatro. No me la cabeza que quiere vivir así. Vamos a ver esa. La cuatro está un poquito más. Muy bien. Excelente, Astrid. Ahorita lo vamos a solucionar. Excelente. Excelente. Esa era. No me cabe en la cabeza que quiera vivir así. Excelente. Y las cinco jóvenes. Caminó la casa y se detuvo la puerta. Ahí miró el jardín. Son cuatro. Muy bien. La primera es Asia. Caminó hacia la casa y se detuvo en la puerta. ¿Qué sigue? Y ahí miró. Su jardín. Muy bien, Fernando. Excelente. Excelente. Bueno, jóvenes. Estamos comprendiendo. Dice, caminó hacia la casa y se detuvo en la puerta y ahí miró su jardín. Muy bien. Excelente, jóvenes. Estamos participando. De esta forma se participa. Y vamos a continuar entonces. Creo que este era el último. Vamos a dar chance ahí a ponerle pausa. Vamos a dar chance ahí a ponerle pausa y se detuvo en la puerta 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 y se detuvo en la puerta. Gracias.